Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos marchamos, no me obligas ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres barco yo soy vela, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y sin no hacer un juramento, hemos hecho un compromiso. Tu destino es como el mío, Si eres barco yo soy vela, si eres cauce yo soy río Si eres llaga yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso